una vez que contamos los blancos ponemos el total total por columnas que obviamente nos tiene que dar el mismo número que la cantidad de sobres 30, 33, 34, 35 y 7, 42 todas las columnas deberían darnos 42 si no, algo hicimos mal 28, 30, 31, 32 y 10, 42 la tercera categoría 26, 29, 30, 31, 32, 42 y la cuarta categoría lo mismo ahí se termina de completar el certificado de escrutinio el fiscal en su pupitre tiene que haber completado su certificado de escrutinio con los mismos números lo van completando a medida el único que tiene que esperar hasta el final es el presidente de mesa para completar sus documentos pero el fiscal va a ir completando su certificado de escrutinio a medida que el asistente el suplente del presidente completa en el pizarrón la gigantografía o el dibujo que hizo en el pizarrón el presidente de mesa tiene que llenar tres documentos dos actas se llaman igual actas de escrutinio una es un poquito más grande tiene más colores y otra es igual al certificado de escrutinio del fiscal y otro que es igual al acta de escrutinio pero se llama telegrama de escrutinio son todos los documentos iguales dos actas y un telegrama completa el presidente de mesa y un certificado de escrutinio es el que completa el fiscal el presidente de mesa va a completar todos los documentos iguales y va a firmar con su número de documento firma, aclaración, número de documento al pie del documento si hay suplente de mesa va a firmar y poner su DNI y aclaración y van a firmar los fiscales presentes no firmes vos fiscal no firmes ningún documento si no está completado exactamente con las tres cifras y con los cómputos que hicimos entre todos no completes nunca un papel en blanco o un papel que no coincide con tu certificado de escrutinio tiene que tener los mismos números que tu certificado si no, no lo podés firmar y tenés que pedir que lo rehagan entonces van a firmar todos los fiscales presentes los fiscales firman con su firma aclaración, número de lista por la que fiscalizan y el DNI los tres documentos iguales un acta el que es más chiquito y es igual al certificado nuestro va a la urna sáquenle fotos además de firmarlo el documento del presidente sáquenle fotos que es otro documento otra documentación para avalar que ese era el acta que ingresó a la urna el otro acta que es un poquito más grande tiene algunos colorcitos más va al bolsín recuerden donde fue todo lo que va a revisar la justicia ese sobre se va a cerrar el personal del correo va a cerrar el cierre y le va a poner un candado y se lo va a llevar y el telegrama que es el tercer documento que completa el presidente de mesa se lo va a dar el personal de correo en la mano va a cerrar la urna va a fajar la urna en este caso va a cubrir la ranura va a poner la faja donde va a firmar el presidente y los fiscales presentes entonces al personal del correo el presidente de mesa le va a dar la urna fajada el telegrama en la mano y el bolsín tres cosas le va a dar y nosotros es muy muy importante que recuerden que su certificado de escrutinio puede estar perfectamente completado pero si no tiene las firmas de la autoridad de mesa y por lo menos un fiscal de otro partido político que haya estado presente en el escrutinio no tiene validez en el escrutinio definitivo entonces concentrate en estar bien completado con tres cifras cuando vos le firmas los documentos al presidente de mesa inmediatamente hacele firmar tu certificado y todos los fiscales le van a pedir al presidente de mesa que le firme su certificado pero vos quedate a controlar que en el apuro el presidente no firme cualquier certificado de escrutinio que esté mal completado o cualquier cosa todo lo que firme el presidente vos podés sostenerlo contenerlo y observar que esté firmando un documento que sea exacto a lo que contamos entre todos entonces es importantísimo que recuerdes que tu certificado no tiene validez y primero no dice la mesa y el circuito que contabilizaste a qué mesa y circuito corresponde este certificado de escrutinio tiene que tener la firma de la autoridad de mesa si había suplente la del suplente también tu firma y la firma de como mínimo un fiscal más de otro partido que esté presente ¿si? detrás vas a completar tus datos nombre apellido DNI y celular tu celular porque esto se lo vas a dar al DT al encargado de escuela o sea el que dirigió tu equipo de fiscales el fiscal general que los contuvo a todos los organizó en la previa y en el durante de la elección le vas a entregar tu certificado este documento sumamente valioso tiene que tener tus datos por si no te entiende la letra por si tiene que hacerte alguna consulta es fundamental que se lo entregues en mano a tu encargado de escuela tu director técnico del equipo de fiscales y la foto no te olvides de los tres documentos que firmó y completó el presidente de mesa de esa mesa y 22 22 23 24